tenemos un foco que pues dejó de funcionar y previamente le he hecho una revisión y hemos encontrado que hay dos leds que se dañaron son los que han interrumpido la serie lo vamos a comprobar para que vean este que no enciende voy por aquí traigo un receptáculo por donde vamos a conectar el foco veamos aquí podemos ver que éste no enciende está conectado a la red eléctrica pero no da ningún tipo de brillo ok así que yo esto previamente pues ya lo he revisado y me encontré con que habían dos leds que estaban totalmente quemados aquí podemos ver que una vez que yo los he ubicado cuáles son los del problema los he raspado de esta manera veamos pero supongamos que tú no tienes un cautín y pues necesitas repararlo de una manera muy fácil pues para ello te voy a presentar una forma fácil de poderlo hacer y lo vamos a hacer usando un lápiz veamos estos lápiz tienen este una particular bastante importante debido a que pues el grafito que estos tienen es conductivo si nosotros comprobamos con un tester por aquí está el tester lo vamos a encender lo ubicamos en la escala de continuidad veamos lo voy a poner aquí para que se vea mejor y ahora sí vamos a comprobar pues que las puntas estén dando continuidad veamos ahí nos marca un ohmio de resistencia ahora vamos a comprobar la punta del lápiz si nosotros tocamos de este punto hacia acá vamos a poder tener tener en el tester una lectura veamos nos está marcando 18 ohmios por aquí tengo otro lápiz que previamente le hice por aquí un pequeño orificio veamos este lápiz estaba nuevo pero si nosotros conectamos una punta de pruebas en este punto y comprobamos la punta de salida pues también nos va a marcar una resistencia veamos ahí nos está indicando 56 ohmios eso nos indica que el material con lo que están hechos pues si es conductivo y es por ello que vamos a intentar repararlo utilizando como les decía el lápiz lo vamos a conectar al toma aquí ya lo tenemos antes de poder utilizar el lápiz vamos a hacer un puente utilizando esta punta que está aislada para que puedan ver que en efecto pues al hacer un puente este sí funciona muy bien veamos ahí pueden apreciar el brillo total que nos está dando los leds al hacer un puente en este punto vamos a puentear nuevamente aquí aquí pueden ver que está emitiendo suficientemente brillo muy bien ahora pues vamos a aplicar lo que sería la técnica de el grafito de este lápiz y vamos a comenzar aquí pues a tocar lo que sería esta unión veamos a medida que nosotros vamos aquí este juntando lo que es este ambas uniones de estos dos metales que lleva donde estaban conectados los leds pueden ver que el foco ya quedó funcionando veamos y si nosotros lo desconectamos lo voy a desconectar podrán darse cuenta que lo único que hice fue aplicarle pues el grafito de este lápiz el cual pues al unirlo en estas separaciones que lleva veamos el orificio de este conector pues inmediatamente verdad hace un tipo puente y conduce de un punto hacia el otro cerrando el ciclo de lo que sería pues la serie de los leds para asegurar que esto te quede pues de manera más bien preparado hay que hacerle bastante presión a lo que sería la punta y tratar de cómo rellenar ambas separaciones de donde estado el led que se nos dañó veamos aquí podemos ver que está quedando relleno lo que serían las separaciones y ahí pues ya no tendríamos inconveniente que nuestro foco ya no va a funcionar pues si nosotros lo conectamos inmediatamente vamos a tener verdad ahí su funcionamiento normal claro está que no te va a durar todo el tiempo que sea posible como cuando viene nuevo porque al interrumpir pues uno o dos leds estamos saturando de voltaje aún más lo que sería pues los otros leds por lo tanto puede también reducir el tiempo de utilidad de los leds verdad así que lo vamos a conectar una vez más para que puedan ver pues que en realidad ya no tenemos el inconveniente verdad de que nuestro foco esté ahí sin darnos el brillo por el cual pues queda inservible lo otro que también podemos hacer en todo caso que necesitemos pues hacer un probador para los mismos leds es que apliquemos la técnica que he hecho aquí en este punto podemos unir un cable haciendo la misma perforación a ambos lápiz en el caso que tengamos dos como los que yo les presento aquí en este momento de esta unión podemos unir un siguiente lápiz este ya no lo voy a perforar debido a que pues no va a ser necesario en este momento porque ya reparamos el foco pero aquí tendríamos que unir este otro cable veamos y de esta manera pues si aquí tendría que estar como este punto veamos ambos lápices tendrían que estar como este donde el grafito haga contacto con lo que sería este cable para que haya continuidad entre uno y el otro lápiz aquí tendríamos ya la facilidad de poder puentear veamos de poder puentear pues lo que serían ambos polos de un led entre ánodo y cátodo y si nosotros fuéramos comprobando de este modo podemos lograr también que nos dé brillo y así de esa manera detectar cuál de los leds es el que está quemado esa sería la otra utilidad que le podemos dar por lo tanto pues un lápiz se te puede convertir en una herramienta para tu taller si es que tienes pues reparación de led o también para otro tipo de prueba verdad ya que cada quien pues hace formas diferentes con las ideas de algunas formas de comprobar componentes espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar un buen like suscríbase al canal y nos vemos en un próximo vídeo